Pónteme de espalda Pónteme de espalda Pónteme de espalda Un saludo a los que ha tranquilito El Chau trabajando Pónteme de espalda Con Freddy Graz el video Me entiendo mano en la cámara y nada El producer trabajando con el nuevo video del chif Pónteme de espalda En la cámara Freddy Graz Música para el punto de vista La gente que lo esperen por ahí Coming soon En TV otra vez Choice Music, HTV y Mundo Vienen por ahí KB Music, J El Monte Espéramos por ahí casi gente Coge mucho de frío y jugando el calor Pónteme de espalda Pónteme, 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 pónteme Pónteme, pónteme, pállate duro Pónteme, 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 pónteme Pónteme, pónteme de espalda Pónteme, 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 pónteme Pónteme, pónteme, pállate duro Si te apura de mí, mami, vi nada te duro ¿Sabe que lo que hay? Tamo aquí Verdadera mente Esto es el 27, ¿ об con lo que hay? Yaumbles a CONCUACHUPIDA La man que habla, chico, Chico Que es un púnteme de lino de la casa Ay KK, J ¿Sabe que lo que hay? Trabajando El púnteme de espalda Mi lleva man aquí a hablar Hasta el topo Chico que era dal topo Pónteme, seaW accommodations Este malo me olvidó de esto, pónteme de espalda. No digas nada, no digas nada, no digas nada. Vámonos. Bulto, chiquito, negro, feo, pero como quiera gusto. Así que no te pongas bruto. Que palomo que se pase, palomo que lo ejecuto. Que no te guste, ya le di banda. Le doy cotorra, le brindó un sueño y me robo esa mala. Pa' ponerla de... Oye, ¿qué es lo que? Freddy Graham metiendo mano, tú sabes. El hombre que está controlando la zona. No me van a que hablar. El peor es lo que se está acordando. Oíste, pónteme de espalda. No me van a que hablar. Uy, oye, guau. Pónteme de... Pónteme' de... Pónteme' de falda pón... Pónteme' de... Pónteme' de... Pónteme' de... P lok boost. Pa' ayudarte duro. Pónteme' de falda, pa' ayudarte duro. Pónteme' de falda', pa' rompate'. Pónteme' de falda', no le paré' vamos allá' mami. Pónteme' de falda, que te lo quiero pelar.